Poco antes de dejar el cargo de presidente de México, Enrique Peña Nieto pecó de soberbio y dijo No doy recomendaciones ni recetas de cómo gobernar, cada quien debe asumir su responsabilidad. Con las cifras en pobreza, inseguridad, delincuencia, inflación, homicidios, etc., que dejó el sexenio peñista, muchos agradecieron las palabras del priista. ¿Qué es la seguridad y violencia en el país? El Tribunal de Seguridad Pública, SESNSP, que señalan que Peña Nieto dejó un país con más de 135.000 asesinados. Foto, especial de acuerdo con datos de dichos organismos, 2017 ocupaba el récord como el año más violento del que se haya tenido registro en la última década, sin embargo, de enero a noviembre de este año se registraron 30.499 muertes por homicidio doloso. De ese número, 21.543 fueron con arma de fuego. En 2017, hasta el mes de noviembre, se registraron 26.705 víctimas por homicidio doloso, lo que significa que, lamentablemente para los mexicanos, 2018 fue un hemar de sangre por todos lados. Afortunadamente, el futuro parece prometedor, pues la cuarta transformación ya empezó y ya se comienzan a ver sus efectos. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que sí, incluso, en los dos primeros al frente del Ejecutivo Federal afirmó que los homicidios disminuyeron, pues pasaron de 60 a 50 asesinatos diarios. Comentarios Comentarios Powered by Facebook Coments